para los oídos como dato adicional el juego tiene tres bandas sonoras, la banda sonora estándar creada por Danny Varanowski creador de la banda sonora del primer Binding of Isaac por cierto, la banda sonora de Danny Varanowski versionada a Metal por Family Joule 7X y la banda sonora original de Danny Varanowski versionada a Electro versionada por A barra baja Rival con Koda siempre se juega la banda sonora estándar porque las otras versiones tienen algunos cambios de bits y esas cosas que al speedrunner le cuesta muchísimo acostumbrarse como veis cada línea cuando se entrecruza en la parte inferior de la pantalla es cuando es el mejor momento para que Koda se mueva si falla un solo bit si falla un solo bit como habéis visto muere, es insano y tiene que completar cuatro zonas, cada zona consiste en tres áreas uff vamos a Koda ahora por ahí veis Koda Mode Aria más Gold más Monk probable imposible continuar probablemente imposible diez personas en todo el mundo desde que salió el juego que ya tiene su tiempo y su comunidad realmente que esto es un juego icónico de su género de de estos roguelikes es prácticamente uno de los de los grandes que hay allí que todo el mundo que juega roguelikes todo el mundo conoce a Crypto of the Necrodancer todo el mundo lo tiene en su biblioteca y lo disfruta sin duda sin duda está y sobre todo por la delicia que es jugarlo escuchar sus canciones y ya no eso pues si te vas a jugar a otro juego siempre una una playlist con las canciones de de Crypto of the Necrodancer cualquiera de sus de sus tres versiones como has dicho antes son una pasada si totalmente lo que no sé si de si los que nos están monitoreando podrán poner un poco de volumen sin que nos colapse demasiado ahí está empezando para que se pueda oír un poco de la música del juego no sé si será posible siquiera pero por comentar lo que no quede lo primero que tiene que hacer es visitar la tienda y le acaba de salir un ítem bastante bueno bastante bueno el tambor el tambor te permite quedarte quieto en el sitio mientras lo estés utilizando lo tienes que utilizar una vez cada beat y lo que haces es aumentarte el daño la primera vez que lo usas y aumentarte el daño un segundo punto a la quinta vez que lo utilizas en el mismo sitio sin moverte es un muy buen ítem porque le va a permitir quedarse quieto sin perder el ritmo que es la única manera de la que Koda podría quedarse quieto como personaje aquí entra en juego ese RNG ¿no? lo mejor que le podía tocar que es ese tambor de guerra para no morir si en el caso de perder ese beat y ahí vemos como ya se se enfrenta a los dragones que bueno nos habrá matado a más de uno a más de dos a más de tres esos dragones que son muy curiosa que ha hecho Sputty es que utilizó al propio dragón para romper esa pared y poder tomar esa poción aunque ha encontrado una zona secreta en una pared que estaba marcada para conseguir ese anillo de facing o anillo de desvanecimiento no recuerdo como se llamaba en la versión española es el fading y si es española debería ser de desvanecimiento otro traductor que se ha encargado de ello pero supongo que sí anillo que viene muy bien porque le permite ir por las paredes esto tiene una gran ventaja y es que el anillo de facing le va a permitir explorar por las paredes del lugar sin el miedo a tocar el oro sin querer y morir instantáneamente o encontrarse con un enemigo de frente que no puede esquivar claro a medida que te venga un enemigo que bueno en este caso por ejemplo el dragón no te salva la pared pero por ejemplo el Minotauro te la salva y otros espectros también atraviesan esas paredes pero ahora sin duda la Rengi le ha favorecido y mucho al encontrar el anillo en el primer escenario y sobre todo el poder tener esa seguridad del anillo porque si que esas strats son bastante buenas ahora le ha venido también muy bien conseguir el el amuleto este que consigue el Leprechaun ahora mismo no me sale el Lucky Charm el amuleto de la suerte ese amuleto solamente lo puedes conseguir al bombardear al bombardear no al eliminar un Leprechaun que solamente aparece cuando consigues cierta cantidad de dinero en una misma zona y al eliminarlo consigues ese colgante ese colgante hace que los murciélagos que se mueven de forma aleatoria nunca puedan moverse hacia ti salvo que no sea salvo que no quede ningún otro movimiento restante que hacer correcto así que se salva de la mayoría de los enemigos se salva de todos los murciélagos que hay en el escenario sin sufrir ningún peligro aquí vemos como está contra King Konga que como veis tiene esos esos bits irregulares de su propio ritmo pero vamos que lo ha salvado brutal o sea el octavo compás siempre se salta y con Koda no es exactamente así porque como va al doble son 16 compases y se saltan el decimo catorceavo y el decimo sexto el decimo quinto tienes que tocarlo metiendo un compás de más es un poco vamos a molestar un poquito ese ritmo de Konga esas mecánicas que para los bosses está bien porque no tienes esa esa estrategia lineal todo el rato para los que lo jugamos casual también está bien que en cierta manera nos lo cambien y demás porque también se disfruta que el boss tenga una mecánica diferente a lo que he tenido todo el piso en cierta manera hay cuatro voces estándar que son King Konga Deep Blues Coral Rift y me falta uno Deep Blues Coral Rift King Konga y el de metal correcto efectivamente ha pillado Sputty Biscuit dos ítems muy buenos uno en el piso anterior en lo que estábamos comentando lo de las mecánicas de voces que fue el mapa le va a permitir ver donde está siempre el final de la donde se encuentra toda la dungeon en la parte derecha de la pantalla y ahora ha conseguido una armadura de cristal que es tan bueno para Koda como una poción ya que la armadura de cristal te cubre de un punto de daño de un golpe sí de un golpe sí como Koda solo tiene un punto de vida es un ítem muy muy práctico es a lo a lo Holy Mantle para de un solo uso exactamente para que nos entendamos es una sala bastante complicada por los esqueletos sobre todo maravilloso Death Metal es el peor voz posible que le puede haber tocado es el mayor run killer porque es el que tiene el beatmap más rápido del juego que con Koda efectivamente es el doble miradlo mirad esas rayitas vosotros mirad esas rayitas y el tiempo de reacción que te puede dar wow wow clapas chicos clapas chicos porque ese tiempo es muy 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 bueno muy bueno se ha subido la música para para meterse pero wow si sobre todo porque la zona 3 y la zona 4 los speedrunners seguían muchísimo por la música ha conseguido la mandíbula de cristal que es un ítem buenísimo con Koda la mandíbula de cristal hace que hagas doble daño pero a cambio de un golpe muere como ya de un golpe muere es un ítem que solamente son beneficios para Koda exacto por cierto chicos quiero ver un poquito más de actividad en el hashtag de AGDQ español lo tengo abierto y listo para leer cualquier actividad que vayáis a poner tanto yo como crafter con cualquier cosita chicos tenemos ese hashtag AGDQ español vale y también en ese en ese chat si nos preguntan cualquier cosa estaríamos dispuestos a a contestaros y a tener pendiente la run y todo porque nuestro trabajo es manejar varios aparatos a la vez ¿verdad Heid? efectivamente somos multitarea recordad que AGDQ es panol no con ñ sin la ñ no tenemos presupuesto para la virgulilla no alcanzaba algún día solucionaremos esos esos conflictos Sputti ha hecho un strat muy arriesgado sustituyendo su armadura de cristal por el por el karate el traje de karate hace el mismo efecto que la mandíbula de cristal dobla tu daño pero dobla el daño que recibe siendo un personaje que solamente puede recibir un golpe son todo beneficio ahí se se fía se acaba de estrenar ahora el hashtag en nuestro turno diciendo mi condición es que crafterlink y hatecraft me digan lindura Hawk amigo mío que sepas que eres toda una lindura Hawk amigo que sepas que tú eres una lindura así como como lo dice él eres un grande Hawk un saludo para nuestro Hawk aquí tiene un miniboss complicado es ese murciélago enorme ese murciélago enorme es el miniboss que le va a permitir acceder al siguiente nivel pero tan pronto como Sputti salga de la pared esos yetis se moverán hacia él y tiene que buscar la mejor posición posible para poder enfrentarse al murciélago ahí abrió a través de la es el amante amante de las bombas siempre siempre se la juega con con ellas efectivamente ya perdió perdió un beat perdió un beat matando al murciélago con las bombas así que estuvo volviendo por un momento a la tienda para que los enemigos fuesen hacia allá para ahora poder encargarse de ir a la siguiente zona y vamos a por Deep Blues el boss de la zona 3 los boss de cada zona son aleatorios la diferencia es que Deep Blues si te tocan la zona 1 va a ser más débil que si te tocan la zona 2 que si te tocan la zona 3 etcétera va a tener más o menos vida con respecto a la zona en la que te a la zona en la que te toque y este juego más o menos sí de ajedrez que las fichas se mueven como si fuera un ajedrez normal y bueno pues ahí tienes que matar a los jefes uff ahí te lo digo aaaah reaper reaperino chicos por el chat ahí está el problema de Deep Blues en una zona muy tardía Deep Blues en una zona muy tardía tiene el problema de que esos peones son peones rojos los peones rojos se mueven con más asiduidad que los peones normales y cada peón que muere normalmente no dejaría oro pero como eres coda y el oro te mata cada peón que mate va a soltar una moneda para restringirte más el movimiento es horrible aaaah ese reaperino que pena yo contaba con que fuese a lograrlo a la primera porque después de haber superado Death Metal que es el mayor obstáculo uuuh está desconcentrado está desconcentrado a ver si si logra otra vez la no va a tener no va a tener tanta suerte como ha tenido a la primera vez no también la primera lo logró el personaje es increíblemente complicado chicos no pensemos pensemos que de todas maneras este hombre es una mala bestia por llegar a 3-3 así de golpe en tan poco tiempo porque iba a muy buen ritmo de por sí si iba a unos 8 y medio o así y ahí empieza algo bueno vale empezamos con Karate y eso es muy buen ítem inicial muy buen ítem inicial a ver si consigue esas cositas que le estaban dando antes la la virilla que eran el daño absoluto que tenía sobre todo bombas para este hombre le vienen bien las bombas sobre todo sobre todo le encanta le encantan esas estrategias con con las bombas así que bien la corona de teleportación la corona de teleportación lo que hace es que cuando recibas un golpe vas a ser teleportado a la tienda más cercana rompiéndose la corona otro holy mantel de un solo uso correcto esta vez con con teleport a lo por ejemplo la calavera maldita o el cursed eye o algo así pero que te llevaría a la tienda si sería una buena idea para un ítem de un ítem de Isaac sería una buena idea pues no lo existe hay un montón de actividad en las redes sociales Crafter te encargarías de un par de tweets si yo me encargo de otro par y así les hacemos un poquito de caso nos quiseamos ahí estábamos estábamos leyendo el destructor pregunta que cuál es el world record el world record de esta modalidad realmente no existe porque no está no está contemplado en las categorías en las categorías oficiales de speedrunner porque por la dificultad que entraña y por eso mismo se ha elegido por la espectacularidad del evento y por así decirlo las categorías de los speedrunners son de los propios personajes ¿no? efectivamente el Crypt of the Necronuncer tiene un montón de categorías basadas en función del personaje si es el modo historia que son los tres personajes que tienen historia per se que son Cadence, Melody y Aria por ejemplo hay un montón de categorías pero Kodas no tiene una como tal o si la tiene se actualiza muy poquito por lo dicho de que no solamente es que haya poca gente que juegue Kodas que solamente 10 personas del mundo han logrado pasarse el juego sin hacer speedrun siquiera meramente el hecho de completar el juego exacto ya completar el juego ya te colocaría como mínimo en la décima posición y ahí depende del tiempo que hubieras la décimo primera como mínimo y ahí depende del tiempo que hubieras hecho seguramente por debajo de Sputty pero bueno seguimos leyendo ese gatuit de Destructor que nos está comentando ya sabéis por el hashtag KGDQ espanol vale con n y nos dice posponéis mi coleguita Aldas que dice que seguida sí que estáis comentando bien y también Luke Sky Kappa nuestro colega chuleta que dice un apoyo a todos vosotros saludos de un lince pues muchas gracias Iván que de aquí te devolvemos ese saludo cariñoso un saludito para él si quieres leer un par más yo le doy ahora perfecto Black está comentando jugar a ese juego con ese personaje es de locos alguna vez hubo speedruns de Monster Hunter no es un juego que yo siga realmente pero probablemente exista speedruns de cualquier juego que tenga un inicio y un final marcados y que no sean totalmente mecánicos en cuanto a duración correcto es un juego de fútbol como comentaba mi amigo Rescar el otro día que es un juego que siempre va a durar el mismo tiempo da igual que quedes mejor o peor cualquier juego que tenga un inicio y un final concretos va a tener speedrun así que no me extrañaría que Monster Hunter tuviera no estoy enterado no pertenezco a esa comunidad un juego del que no conozco prácticamente nada y Luis Escandon seguramente lo haya Luis Escandon pregunta ¿saben dónde puedo ver uno o alguno de los speedruns que comente en español lo que hace lo que usa estrategias? no termino de entender el tweet pero si te refieres a saber de las estrategias que utilizan los speedrunners pues veis en el overlay quién es el runner que está jugando justo encima de su tiempo estimado en este caso pone SputtyBiscuit estimado 30 minutos podéis verlo ahí también podéis seguir a nuestros comentaristas a todos los que estamos participando que quien más quien menos seamos speedrunners o no todos estamos muy al tanto de esta comunidad correcto además podéis seguir a la cuenta oficial que seguramente estén ahí para cualquier duda cualquier edad de nuestros comentaristas y siempre aquí cuando sean carreras o cosas y en los canales de todos los casters que el que más o el que menos se marca sus streams siempre estábamos abiertos a esas preguntas y si queréis ranar algún juego y nosotros siempre la comunidad speedrunner se intenta ayudar porque entre todos se runea un juego mejor la carrera se hace más liviana entre bastantes y sobre todo pues hay carreras semanales y de todo que podemos disfrutar aquí en la comunidad de speedruns de España muy bueno perdona que te corte para matar a Deep Blues que es arrojarle la daga para que Deep Blues se ponga en modo ofensivo cuando se pone en modo ofensivo directamente va hacia el jugador y ahí con la bomba le quita los tres corazones que tiene Deep Blues de vida una estrategia muy arriesgada y muy buena ahí total vamos a seguir un poquito más con el hashtag dice Flashbackito CK queza cuesta queza acompañe Coda 2016 y hate sensual ¿no? ese es amigo mío el mejor amigo de hecho está por ahí viendo el evento un saludito a Flashback Nidens Nidens dice hate es chileno con ese no soy chileno tardaba tardaba en salir Wioscar nos dice que odia la de cristal porque decís clapas y no capas bueno pues eso es un meme que sale pues del clap y del capa es una mezcla de un aplauso con capas básicamente y por aquí Electrox nos dice estoy viendo el vídeo perdido con Coda era de esperar si me saluda seré muy feliz Coda igual a Item Abuse bueno pues un saludo para el X3500 porque si no es imposible y un saludo Electrox ¿de qué? un saludo para él y el último que dice que hay y digo bueno son cosas de la logística cosas que no nos vean no nos da el presupuesto si no nos da no nos da no podemos hacer otra cosa exacto no hay presupuesto para Virgulilla nos preguntan también cómo has accedido a la comunidad española de Speedrunners solo encontré el streaming eres parte de la comunidad española de Speedrunners desde el mismo momento que eres de habla hispana y haces Speedruns ya está no hay mucho más Hugo si quieres puedes ponerte en contacto con arroba Speedruns espanol para decir mira me estoy haciendo quiero participar en las carreras quiero estar aquí con vosotros y quiero hago mis streamings o hago esto porque la gracia de esas carreras es que también se han retransmitido y poder unirte mediante mediante esa manera así que con esa otra vez Death Metal Death Metal en zona 3 ahora tenemos a Death Metal 3 estamos donde murió antes Sputty pero estamos en el peor boss del juego para Koda así que vamos a ver qué pasa este boss siempre le toma unos 30 segundos de concentración a Sputty porque es absolutamente insano mirad ese beatmap cada vez que se unen las líneas verdes es cuando tiene Sputty que pulsar sin cometer fallo alguno me duele a mí hasta verlo tío wow vamos yo somos de España el de la península de América ¿quiénes? bien estamos en el metal el GG zona 4 esos clapas ahí para para señores Sputty wow voy a poner un clapa yo también por el chat pon un clapa con esos con esos capas clapas a ver para dar ejemplo entreguenlos nosotros 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 estamos adelantados pero no da igual el GG vaya ha pillado una poción así que tiene un intento más en caso de perder de recibir daño y también tiene el colgante de congelación que también le permite o sea tiene dos holimantes de un solo uso al caso tiene esos dos holimantes que se le que se le terminan uno que congelaría los cuando lo recibe y el otro pues que simplemente le salvaría de ese golpe vale pues ya se pone la cosa estamos en 4-2 en la penúltima stage del juego madre mía el destructor vuelve a tuitear hashtag hate de chileno capa creo que Skype se me para el stream todo el rato amigo Luke si el stream te va muy lagueado vete a la ruedita que está en la skin inferior derecha de tu reproductor de stream en opciones intenta bajarle la calidad el stream está con cero cuadros perdidos desde el inicio de la retransmisión lo cual es bastante notorio así que te deseo fuerte intentando que lo logres ver bien y ahí vemos como abusa de las bombas para eliminar a los bosses sin salir de la pared ya que salvo que tengas un arma llamada daga de facing o daga de fase si no tienes ese arma no puedes cambiar de no puedes atacar a través de la pared y Koda no puede cambiar de arma así que las bombas le están viniendo maravillosamente bien para hacer ese daño sin que los enemigos puedan hacerle nada y Deep Blues en zona 4 el run killer de antes se viene hashtag reclamo venganza wow reclamo venganza oh el quick stat arrojar daga fire spell yeah GG 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 para el señor que lo ha hecho segundo run ya ves quiero clapas quiero clapas quiero clapas pero vamos va a ser una de las pocas veces que vais a poder spamear pero spameon madre mía debe estar ahora mismo que no le caben los machos en la ropa interior yo no estaría GG hizo una estrategia muy difícil que le podía haber salido muy mal contra Deep Blues ese movimiento del rey podría haber salido en otra casilla colindante a él no haberle dado con el fire spell haber tocado una moneda indebida y haber muerto o sea acaba de hacer una estrategia increíble wow y superando su superando su marca realmente si claro lo que pasa es que cuenta desde el segundo uno desde el primer run si no probablemente hubiera hecho un tiempo realmente envidiable si porque las que tiene subidas o así son de 21 son de 19 son de tal después de y además son subidas en un intento ahora la tiene brutal pero si es cierto es que las que tiene subidas se prepara un montón después de cada de cada jefe y aquí no lo ha hecho aquí ha ido ese minuto para calcular bien el minuto etc aquí ha ido muy rápido o sea no se lo ha pensado ni más de 5 o 10 segundos algunas veces así que wow yo me asusté un poquito viendo a Deep Blue de último boss que esos caballos rojos que se mueven a la mitad de turnos con el doble de tempo y imagínate que lo acababa de matar en la anterior y si le vuelve a lo vuelve a matar mira esta noche hubiera tenido pesadillas con Deep Blue seguro Deep Blue es un infiaco para los que están aprendiendo Crypt of the Necrodancer Deep Blue y Death Metal porque al cambio de beat de King Konga te acostumbras rápido por ejemplo sí no es un boss difícil ese cambio de beat Coral Reef bastante metódico son bastante se acerca por ejemplo King Konga se acerca a la conga de enemigos pues más o menos pit-pap los vas a ir eliminando pero ya Death Metal si con el rayo si con los esto te puede ser bastante molesto y bueno digamos la partida de jeter es que tienes que jugar al doble de velocidad contra amigos Deep Blue es que wow ha sido increíble por cierto tenemos más de 234.000 dólares ya reunidos eso es verdaderamente impresionante increíble unas cifras muy 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 cojonudas pero todavía queda todavía queda mucha semana para llegar al millón y superarlo de sobrados y esta vez quiero quiero ver cómo se supera ese millón y quiero ver cómo se destruyen los récords totalmente totalmente el año pasado se reunió 1.300.000 dólares así que vamos a ver si en este AGDQ logramos superarlo que sea al menos esa plus marca de AGDQ así que wow yo creo que mucha gente la que ya estaba viendo el Rani que sea jugador de de Crypto Recon habrá tenido el el puño apretado mucho mucho tiempo como lo hemos tenido nosotros efectivamente y que no lo haya jugado lo recomiendo absolutamente absolutamente es un juego increíble si bien lo de Coda parece una locura nada más o sea si es lo primero que ves del juego dices Dios mío no voy a tocar este juego en mi vida el juego es muy muy divertido la banda sonora acompaña una barbaridad ayuda a que el juego te enganche lo recomiendo absolutamente yo mismo yo mismo empecé renegando un poquito el juego solamente lo veía rollo no quiero ni tocarlo ahí se ve en ese replay ese último momento y yo al principio renegaba un poco de jugarlo pero a medida que lo fui viendo dije voy a probarlo y al final terminé haciendo speedrun solo de Cadence y soy nada más amateur logro hacer sub 10 con Cadence y poquito más pero es una pasada el juego pronto speedrun de Coda en el canal de Hatecraft 40 ya lo veis de Coda no lo creo ojalá ojalá pero pero no así que la verdad que muy 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 cojonuda esta esta run ¿no? y madre mía yo ahora lo pienso y eso también animar a la gente que se pille el juego y si no está muy decidido simplemente que se pase por por su banda sonora que le pegue una escuchada y solamente por tener eso mientras juegas es totalmente merecido ¿no? totalmente merecido o sea banda sonora como pocas amigo Crafter te voy a abandonar por ahora